Avanza la mañana en la tele y hablamos ahora de la polémica que generó en las últimas horas esa propuesta que llega del Partido Nacional. El senador Blanco y ex intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, trabaja en un proyecto para restablecer el límite de 0,3 gramos de alcohol en sangre al manejar y así terminar con la tolerancia cero que rige en nuestro país. El legislador asegura que busca potenciar al sector vitivinícola y además de los apoyos de su propio partido, espera conseguir el respaldo de otros socios de la coalición multicolor. Y ya lo tenemos en línea a Sergio Botana. ¿Cómo le va, senador? Bienvenido. Buenos días. Bueno, buenos días a esta enorme audiencia. En realidad lo que estamos trabajando es en un proyecto integral de beneficio del sector. Tenemos allí que sustituir 10 en las vías, lo cual implica realmente una inversión importante del orden de los 30.000 dólares por cada hectárea. Tenemos que incorporar tecnologías nuevas, tenemos que incorporar nuevos equipos, tenemos que superar un problema de endeudamiento del orden de los 13 millones de dólares que tiene el sector en sus dos tramos. Tenemos que, bueno, conseguir los acuerdos internacionales que permitan que nuestros vinos ingresen a los mercados mundiales sin pagar los aranceles que pagan, que son altísimos, y dentro de eso una ínfima parte de este proyecto integral lo compone, bueno, un artículo referido a una prohibición que realmente se mantiene en el Uruguay sin tener los impactos que debe tener. No ha cambiado la curva para nada, obviamente desde el punto de vista de la accidentabilidad no es negativo, pero tampoco ha tenido un impacto positivo importante. Ahora, pero usted hoy, ¿se está basando en alguna evidencia para apoyar este proyecto, para volver a autorizar el 0,3? ¿Hay números? Usted quiere hablar solamente de esta parte del artículo. Por supuesto, mire, le voy a decir dos tipos de números. Los del Uruguay, los nuestros. Antes y después de la prohibición del 0,0, antes y después, en el 93% de los accidentes colisionados no existe alcohol. Eso era antes y es después. Y en esta cifra de la que estamos hablando, que es entre el 0 y el 0,3, es apenas en el 1% antes y en el 1% ahora, sigue siendo igual en la cantidad, en los accidentes, la presencia de alcohol en sangre. Quiere decir que estamos frente a una norma que realmente no ha conseguido ese objetivo de quebrar el drama que tenemos con el tránsito. Y seguramente hay que buscarlo por otro lado. A eso hay que... Bueno. Vamos a tener que crear una figura penal para el que transforma un auto en un arma. Vamos a tener que mandar presos que andan en el super exceso de velocidad, que es el que genera los problemas más graves. Entonces, eso es así. Y bueno, después le decía que le puedo hablar de la evidencia internacional también. Si usted mira todos los países de Europa que tienen 20 veces menos accidentes y 20 veces menos muertos que nosotros, en todos ellos existe una habilitación hasta 0.5% en Francia, en Bélgica, en Holanda, en España. En Italia, 0.8%. En Inglaterra, 0.8%. En Irlanda, 0.8%. Es decir, ninguno en esta situación nuestra. Y todos con mucho menos accidentes y menos muertos que nosotros. Entonces, realmente estamos sosteniendo una prohibición que no tiene su razón de ser. La estadística no dice que la prohibición se justifique. Y no estaría mal mantenerla. No estaría mal mantenerla si no fuera que perjudica gravemente. No al sector vitivinícola. Al sector vitivinícola, al sector gastronómico, al sector turístico. Entonces, eso es lo que nos lleva también a incluir dentro del proyecto de ley una medida de este tipo. Botana, usted dice que en realidad no se justifica esta medida por las estadísticas. Eso en realidad es lo que usted entiende en función de los datos a los que ha accedido. No es lo que entiende mucha gente vinculada al tema. De hecho, por eso se fue hacia ahí. Usted mismo citaba que antes de que se implementara la tolerancia cero al alcohol, creo que es el 6% de los accidentes tenían incidencia de alcohol. El conductor estaba... Te involucraban a un conductor alcoholizado. El 7% de los inestos graves. Pero también es verdad que las incidencias y los afectados graves son el 15% en ese número del 6. Quiere decir que cuando alguien choca y está alcoholizado, tiene más riesgo de sufrir un accidente grave. Y eso también hay que mirarlo en la estadística. Por eso depende mucho de cómo leamos los números para ver a las conclusiones a las que llegamos. A ver, no, no, no. Pero vamos a hablar de la estadística. Exactamente de esa estadística, porque usted y yo estamos manejando la misma estadística. Sí, estamos en un informe de 2014, ¿no? Lo que de todos los años se la puedo mandar. ¿Sabe lo que sucede? Es que no ha cambiado nada. O sea, que en los accidentes con lesionados, que es de lo que hay datos, en esos, el 7% antes y el 7% ahora son de gente que tiene alcohol en sangre. Claro, pero la incidencia de los accidentes graves es mayor ese porcentaje, ¿no? No, yo lo que le pregunto a usted es, lo que le pregunto a usted es, en qué ha cambiado si el porcentaje sigue siendo el mismo. Pero le voy a decir otra cosa. Yo no le estoy hablando tampoco de ese 7%. Estoy hablando de algo que a veces algún año llega al 1%, que es entre 0 y 0,3, porque yo tampoco me voy a poner a justificar ni a defender al que convierte un auto en un arma, ni por la velocidad, como lo decía recién, pero ni tampoco por manejar con exceso de alcohol. Si alguien toma, toma, toma y sale a manejar, es un inconsciente absoluto, nadie lo puede proteger. Acá estamos hablando de una cuestión de sensatez. Entonces, no estamos hablando de esos niveles de alcohol a los cuales usted se está refiriendo. Y estamos hablando de una estadística pura y dura. Hay distintos estudios, ¿no? Sí, pero no hay distintos. Sí, no, por ejemplo, le quiero citar un estudio que se realizó en el Departamento de Emergencia del Hospital de Clínicas. Es verdad que es un estudio concreto en determinado momento del tiempo. Se tomó los casos que ingresaban con traumatismos a esa unidad durante seis meses. Es un informe que se publicó en la revista médica del Uruguay en 2019. Y ahí la conclusión a la que llegaron en ese estudio, que está firmado por los doctores Eduardo Delgado, Julio Tronchanqui, Marcelo Mión, en fin, una serie de especialistas que trabajan allí, es que no se encuentra asociación entre el nivel de alcohol y la severidad de los traumas. Era lo mismo que provenía en la cuarentena obligatoria también cuando empezó ahora la pandemia. La verdad, no tengo ni idea. Ah, mire, va a ver que tiene algunos... Tampoco sé que tiene que haber la cuarentena obligatoria con algo que tiene... Son temas diferentes, ¿no? Sí, donde además trabajan directamente y está publicado por la revista médica del Uruguay, digamos, ¿no? O sea, es una revista científica. No son temas diferentes porque cuando se ensucia la estadística con la cuestión política, todo se complica. Yo le estoy hablando de la estadística. ¿Pero a usted le parece que lo de la tolerancia cero en alcohol es político, es un tema político? Yo considero que fue un cambio cultural importante en Uruguay, más allá de lo político, más allá del partido que lo haya impuesto. Un cambio cultural que no tuvo buenas consecuencias en realidad ni siquiera para la defensa de la vida. Entonces, realmente, realmente... De todas maneras, capaz que podemos hablar más allá de... Igual quiero señalar que es un poco, de alguna manera, insólito que sea usted quien esté diciendo que tiene los datos científicos y que no los tiene, por ejemplo, el Departamento de Emergencia del Hospital de Clínicas que trabajan con los traumados que entran y que atienden ellos mismos, ¿no? Bueno, pero perdóneme, usted sabe una cosa. Ellos también tienen los datos. Por supuesto que también tienen los datos. Y los datos son tan fáciles de interpretar porque no es difícil interpretar estos datos. Usted se va a fijar que cuando yo le mande la serie, usted va a mirar y antes de que estuviera el cero, existía el 93% de los accidentes sin nada de alcohol, el 7% con presencia de alcohol, y en esta categoría de la que yo hablo, entre cero y cero tres, el 1% menos del 1% antes de... Ahora sigue siendo igual. Es más, le voy a decir, es hasta un poquitito peor ahora que antes la situación, pero dentro de décimas también. No es para jugar, no me gusta a mí jugar con los datos. El dato objetivo dice que no ha habido éxito con la medida en el Uruguay. Pero además, razonemos un poquito. Si los países de Europa, los países desarrollados, tienen 20 veces menos accidentes y 20 veces menos lesionados graves que nosotros, y todos ellos habilitan hasta el 0,5 o hasta el 0,8... Pero botan ahí usted mismo... No, perdóneme, déjeme terminar. Quiere decir que la causa está en otro lado, y que si no atacamos la verdadera causa, y la verdadera causa en el Uruguay es... Está también estudiado estadísticamente. Es la falla mecánica y es el exceso de velocidad. Entonces, tomemos... Pongamos el foco en lo que debemos ponerlo para generar un rápido quiebre en esa grave estadística que tiene el Uruguay. Pongámoslo. Pongámoslo. Pero usted no está presentando una ley de tránsito. Está presentando una ley para incentivar un sector en particular. ¿No hace un poco de ruido que aparezca esta medida? Porque si le interesa la salud, es la salud y hacemos una ley de tránsito. Pero si el interés es económico, hacemos una ley de incentivo económico. Usted está atando las dos cosas. Y eso genera como un ruido. Usted no me pregunte para... Usted pregúnteme... Siga la línea de la conversación que venimos, que venimos bien. Le digo el tema este. A este proyecto, este punto, este artículo, está dentro de una ley de mejora del sector vitivinícola. Si queremos hablar de tránsito, yo le dije que estoy dispuesto a presentar yo mismo un artículo para crear una figura penal, penal, para aquel que transforma un vehículo en un arma. Aquel que anda con exceso de velocidad, con alto exceso de velocidad dentro de una ciudad. Tampoco el que se pasa de si era 60 en límite o 45 en otra parte y anda a 48, obviamente no lo voy a mandar preso. Pero donde anda a una velocidad que puede generar peligro sobre la vida de los demás y la suya propia, me parece que habría que mandarlo preso. Y esa es la manera de cortar con uno de los flagelos que sabemos que es una de las principales causas. En el Uruguay nos vamos a quedar con la otra causa, que es el tema de la falla mecánica. Y bueno, la falla mecánica también se debe a que tenemos un parque automotor un poco más envejecido que el que tienen estos países de Europa. Pero si quiere hablar de esas cosas, hablamos de esas cosas. Yo estoy trabajando un proyecto para el beneficio del sector vitivinícola. ¿Y cómo concretamente esta medida va a beneficiar al sector? ¿Cómo creen que van a aumentar las ventas? ¿Qué es exactamente lo que cree que esto va a colaborar al sector vitivinícola? Y al sector gastronómico y al sector turístico. Se cuenta que muchos de esos turistas no vienen o vienen, van a un restaurante, toman una copa de vino con la comida y en el momento que salen del restaurante tienen un problema. Por supuesto, el sector vitivinícola nos informa de una caída importante de las ventas a partir de la existencia de esta medida. ¿Cómo se puede relacionar la caída de las ventas con la medida? ¿Cómo lo relacionan ellos? Mire, si usted no lo puede relacionar... No, se lo pregunto a usted. ¿Cuál es el vínculo que ustedes encuentran concretamente? Porque yo puedo lucubrar y decir lo que a mí me parece, pero ¿cómo es concretamente que sucede? Una pregunta. ¿La cantidad de cigarrillos consumidos en el Uruguay bajó con la prohibición de fumar adentro? Tengo entendido que sí, que va a disminuir la cantidad de fumadores a los leyes desde que está implementada la medida. Bueno, yo... Usted dice que la venta de vino va a aumentar a partir de gente que tome y maneje. La venta de vino va a aumentar a partir de gente que se pueda reunir en un restaurante, que tome una copita de vino y que con responsabilidad maneje. Usted tiene que confiar también en la responsabilidad de los ciudadanos. Uno no puede tratar a todo el mundo al barrer como un irresponsable. El consumo responsable no va a afectar a nadie. Y la prueba la da la propia estadística. Claro, Botana no cree igual. No tiene nada a partir de esta prohibición. Los irresponsables siguieron siendo los mismos irresponsables. Ataquémoslo más duramente. Pero no nos pongamos, en este caso específico, no debemos seguir con la mala política de andar controlando y persiguiendo a los buenos mientras creamos leyes para favorecer a los malos. A los que veníamos de un Uruguay donde se sancionaba al que hacía las cosas mal y se toleraba la vida del que hacía las cosas bien. ¿Pero a qué malos favorece esta ley de tolerancia cero? No, el Uruguay se cambió. El Uruguay se cambió. Entonces no hay recursos para perseguir a los malos, a los delincuentes, porque gastamos todos los recursos en perseguir a la gente buena que no se puede estar reuniendo en el bautismo en el cumpleaños de un año o en los... Sí, puede reunirse, puede ir al bautismo, puede tomarse todas las copas de vino que quiera, pero después se va caminando, se va en un taxi o se va con alguien que en un ómnibus o se va en el auto de una persona que no bebió. Claro, y cuando invita a una chica a comer también tiene que llevar chofer, también, por supuesto. No, nos podemos volver caminando, nos podemos volver en Uber. También esa persona puede no tomar, ¿no? Puedo elegir no tomar. Es parte de lo que se ha tratado de construir en estos años. Claro, eso quería ir yo, porque en realidad lo que no... Estamos hablando de esas cifras, ¿no? Pero no estamos hablando tampoco del impacto cultural que esta medida significó para generaciones. Ya los que tenemos más o menos mi edad sabemos, y porque ya desde chicos tenemos la noción y la idea, y nos enseñaron eso, que si tomamos no podemos manejar, si fuimos un porro tampoco podemos manejar. Es una construcción cultural que la duda... A mí la sensación que me queda es, si vamos a habilitar el 0,3, ¿cómo también establecemos ese límite, no? Para manejarnos dentro de la responsabilidad. Porque no es lo mismo una copa de vino para mí que una copa de vino para, no sé, una persona que pese 20 kilos más o 20 kilos menos, sea mujer, sea varón. Depende del sexo, del peso. O sea, la frontera vuelve a ser difusa con esto. Le pregunto, ¿algún día le controlaron el porro a usted? ¿Lo paró alguien para controlarle cuánto llevaba de porro? A mí no. Usted lo hubiera tomado, estoy diciendo si alguna vez lo paró alguien para controlarle eso. No, la respuesta es no. La respuesta es no. Y seguramente a ninguno de los del panel, y sí a todos, nos han parado para hacernos alguna espirometría. No, a mí no me han parado para hacer espirometría. Espirometría sí, a mí sí. A mí no. Bueno, sí, a mí sí, bueno. De hecho, las ordené durante muchos años en mi departamento, así que para la espirometría la controlamos. El porro, como usted bien dice, que puede excitar y bastante también, no lo controlamos. Pero lo que estamos hablando acá es de lo que todos sabemos que no le hace mal a nadie, que es una copita. Es que no lo sabemos, Botana. No, Botana, ese es el problema. No sabemos si una copita no le hace mal a nadie. Ese es el tema. Abrir la cancha es lo que genera el ruido. Perdóneme, usted sabe que yo soy, a veces la idea es que me levanto alérgico al polvo. Entonces una felpita a veces me hace mal. Y bueno, y no sabemos tampoco. Estamos hablando de lo razonable, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, Botana, hay una nota de la diaria. Lo razonable y no el fundamentalismo. En las últimas horas una nota de la diaria consignó una investigación hecha en Estados Unidos de científicos de la Fundación Sin Fines de Lucro, Rand, que tomó el caso uruguayo y concluyó que la implementación de una ley que establece un umbral de concentración cero de alcohol en sangre para todos los conductores del país, como la que está vigente, parece haber resultado en una reducción de los choques fatales en los siguientes 12 y 24 meses. O sea, esto lo hizo una organización sin fines de lucro en Estados Unidos basándose en nuestro país, en Uruguay. ¿Usted estas evidencias no las considera? Yo le hago una pregunta. ¿Estados Unidos no considera esa evidencia de la que usted está hablando? Yo no conozco cuál fue la fuente de información que buscó esta gente y buscó la diaria. Pero yo le pregunto a usted, ¿por qué Estados Unidos sigue manteniendo el 0,5? Y en otros estados el 0,8. ¿Por qué si ha sido de tal éxito esta otra medida? Y no me va a decir usted que los estadounidenses no son durísimos con este tema del tránsito. Ellos lo son. Ellos han estudiado todo. Y tienen 20 veces menos accidentes graves que nosotros. ¿Por qué no han implementado esa medida de la que usted me habla? Yo le voy a decir por qué. Mire, le voy a contar algo. Y es de lo que no se puede jugar con la estadística tampoco. Cuando hablamos de disminuciones, hablamos que bajó la incidencia. En un año bajó del 1% al 0,8%. Es decir, bajó 0,2 cada 100. No dos, 0,2 cada 100. Entonces, y después subió. Y después volvió a subir. Entonces, realmente en vigencia de la medida. Entonces, sinceramente, que esto hay que manejarlo en cifras con tus dentes. Mire que acá en Uruguay ese cambio cultural que introdujo el Frente Amplio trascendió a la izquierda. Y, por ejemplo, el Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, ya dijo que él es partidario de mantener la tolerancia cero. ¿Usted piensa convencerlo al Ministro? ¿Que es de cabildo abierto? No, pero usted sabe que yo tengo mucho respeto por el Ministro y por su opinión. Y, por supuesto, que antes de la presentación de la ley con el señor Ministro Salinas, vamos a conversar. Vamos a conversar. Lo voy a escuchar porque el Ministro es un hombre que habla con seriedad de todas las cosas. Entonces, así como otros ministros... Sí, sí. Así como otros ministros hablan con seriedad desde otro enfoque, desde otro punto de vista, así como los que tenemos formación estadística miramos con seriedad la estadística y no jugamos con los números, yo voy a conversar, por supuesto, con alguien a quien aprecio y respeto mucho que es el Ministro Salinas. ¿Tiene expectativas de que efectivamente pueda salir el proyecto? Porque es verdad que fue una propuesta de campaña de Luis Lacalle Pou. Ahora se escuchaban, a partir de su idea, algunos cuestionamientos en contra, incluso dentro del Partido Nacional. Pienso, por ejemplo, en el diputado Álvaro Gastugue, pero, como decía Mariano, tampoco tiene el visto bueno de momento de Cabildo Abierto, por lo menos del ministro y de algunos legisladores de ese partido, tampoco del Partido Independiente. En el Partido Colorado quieren analizar el tema con más detenimiento. ¿Cree que efectivamente tiene chances de salir? Mire, yo he escuchado a legisladores de mi partido en charlas informales. De hecho, a este proyecto lo vamos a trabajar junto a Carmen Naciaín. En la campaña electoral, el Intendente Antía, en su condición de precandidato, habló de esto y lo decía de una manera muy linda de decirlo. El presidente Lacalle lo manifestó reiteradamente en su campaña. integrante del Partido Colorado, además del ministro Uriarte, algunos senadores me han manifestado en conversaciones informales su disposición a resolver esta cuestión. Bueno, también he charlado en los mismos términos con gente de Cabildo Abierto. Así que veremos. Yo en este sentido, así como quiero eliminar un fundamentalismo, yo no soy fundamentalista. Yo lo que estoy es para mejorar la vida de un sector productivo y, por supuesto, para proteger la vida de la mejor manera y la más sensata que se lo pueda hacer. No estoy para... Le repito entonces... ...un tipo de fundamentalismo. Le repito entonces la pregunta que le había hecho hace un rato y que después nos derivamos por otro lado y no la llegó a responder. ¿No hace ruido que una medida vinculada al tránsito aparezca en una ley integral de incentivo de un sector económico en particular? No hace ruido porque es una explicación de la caída de las ventas en el mercado y no tiene su razón de ser desde el punto de vista de la defensa de la vida en el tránsito. Si no ha tenido efecto positivo la prohibición para defender la vida en el tránsito, ¿para qué mantener la prohibición si no tiene ningún tipo de consecuencia positiva? Y sí vemos que tiene algunas otras que son negativas. Entonces, por eso se trata, se habla de la eliminación de la prohibición. ¿El cambio cultural no le parece una consecuencia positiva de la implementación de esta ley? Bueno, lo que pasa es que usted me habla de su cambio cultural. No, no, habló de cambio cultural a nivel general. Me parece que es un consenso eso a nivel social. Bueno, pero usted vio que la estadística dice que no hubo cambio cultural. Porque la estadística dice que la participación del alcohol en accidentes colisionados era antes del orden del 7%, entre el 6 y el 8, siempre. Igual vio que ya quedamos en que depende del número que se mire, ¿no? Y sigue siendo ahora del orden del 6 y el 8. Entonces, ¿dónde está el cambio cultural? No, pero el cambio cultural está en las estirometrías que hacen ahora en la noche de la nostalgia o en Nochebuena que dan negativo en una inmensa mayoría en comparación con lo que era antes, ¿no? Exacto. Que había muchas positivas. Ese es el cambio cultural. Claro, y le voy a decir más. Y en la noche de la nostalgia, mucha gente dejó de salir en esta noche o empezó a hacer otro tipo de reuniones de corte familiar en el barrio para poder ir caminando, lo cual ha perjudicado bastante. ¿Y ese dato de dónde sale? No, pero no es positivo eso. Que la gente... O sea, porque lo que no estamos discutiendo tampoco es esa necesariedad de la gente a la hora de salir y tomar y manejar, ¿no? Porque podemos hacer dos de esas tres cosas de manera distinta. Podemos salir y tomar, pero no manejar. Podemos salir y manejar, pero no tomar. Podemos tomar y quedarnos en casa. Y también podríamos tomar con responsabilidad o permitir que otro tome con responsabilidad y que haya el dueño de un local gastronómico, de un local bailable, que trabaje, que trabajen los porteros y que trabajen los acomodadores, los seguridad y que trabajen los que trabajan aprovechando las diferentes cosas y en la ropería. También podemos mejorar el trabajo de la gente si no perjudicamos la vida. Ese es el tema. ¿Y sabe lo que hay que hacer en la noche de la nostalgia? Es que al que tomó con irresponsabilidad sancionarlo mucho más fuertemente y al que salió a manejar, obviamente, habiendo tomado con irresponsabilidad, y el que anda rápido, mandarlo preso. Esa es la mejor receta de todas para tener un impacto fuerte, no para seguir hablando del cuarto por ciento y el medio por ciento. Bogotana, ¿cuánto estima que es para usted cero con tres en su caso? Porque ya hablamos de que puede dar distinto a las distintas personas. Si usted quiere salir y tomar, ¿cuánto entiende que le daría cero con tres? ¿Cuánto entiende que le daría cero con cinco? Usted sabe que difícilmente me vea tomar alcohol. Entonces, va a ser... No digo que nunca haya tomado, por supuesto, pero difícilmente me vea tomar. Entonces, no tengo... No sabe. Entonces, ¿cuánto le daría? Pero todo el mundo habla de que la copa de vino está en ese orden del cero tres. El vaso de cerveza está en ese orden. La medida de whisky, todo anda por ahí. O sea, si anda en el orden, me puede dar por abajo o por arriba de ese valor. Si yo tomo una copa de vino, que es la que usted está defendiendo, le va a dar en el límite. Volvemos al tema de la frontera. Exacto. Vamos a suponer que usted es una persona que tiene propensión a que el alcohol le haga mal y que no tiene capacidad de contenerse. Bueno, usted tiene que saber que si toma la copa de vino y el vino tiene mucha concentración alcohólica, lo más que le podría pasar es que usted se pase de cero tres o que tome una copa muy grande, se pase de cero tres y caiga dentro de lo que es el otro límite que estamos proponiendo, que es el de cero cinco, que se pague con una multa. Eso es lo que le puede pasar, pero estamos hablando de cuestiones sensatas, no estamos hablando de proteger a ninguno que salga con irresponsabilidad a comprar un vehículo para transformarlo en un arma. No se trata de eso, ni quiero pensar en la utilización en este sentido. Acá lo que estamos hablando es de límites razonables para ayudar a varios sectores de la vida, no solo al sector vitivinícola, para ayudar al sector gastronómico, para ayudar al sector turístico, sin perjudicar la salud. Eso es. Senador Sergio Botana, gracias por estos minutos. Le agradezco, sí. Que pase bien. Chao, gracias. Vamos a actualizar noticias, muchachos.